El autor de la mayor estafa piramidal conocida en la historia, Bernard Madoff, ha muerto este miércoles mientras cumplía su condena de 150 años de prisión por haber defraudado hasta 63.000 millones de dólares a miles de personas. Ya en febrero pasado, el abogado de Madoff había informado de que su cliente padecía una enfermedad renal terminal. Dinamarca se ha convertido hoy en el primer país europeo en abandonar de manera definitiva la vacunación con el suero de AstraZeneca. Ha justificado su decisión en los efectos secundarios que provoca. Eso sí, a las cerca de 150.000 personas que recibieron una dosis de esa vacuna, se les ofrecerá otra para su segunda dosis. Finalizamos con una noticia nacional. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que se ampliarán en tres meses las políticas de moratoria de alquiler y suspensión de desahucios para colectivos vulnerables. Inicialmente, estas medidas excepcionales vencían el 9 de mayo con el fin del estado de alarma. Soy Néstor Villamor y esto ha sido Sumario de Tarde. Hasta mañana.